Mi nombre es Víctor Raúl Pacheco Torres, soy biólogo de profesión por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tengo una maestría en ciencias por la Universidad de Illinois, Chicago y doctorado por la Universidad de City College de Nueva York. Actualmente trabajo en el Museo de Historia Natural, en donde me desempeño como jefe del Departamento de Mastosología. Mi función en la expedición binacional Perú-Colombia será la de investigar la diversidad de mamíferos menores. Hola, mi nombre es Natalia Tuesta, soy bióloga, formo parte del Grupo de Ecosistemas y Recursos Naturales del Instituto Sinchi. Trabajo específicamente en el grupo de fauna, la fauna de mamíferos medianos y grandes y también toda la fauna que utilizan las comunidades indígenas para su alimentación, para el consumo. Dentro de la expedición bio-binacional voy a hacerme cargo de investigar sobre estos dos grupos de fauna. Vamos a trabajar con cámaras trampa, con entrevistas con la gente, con búsqueda de rastros, para poder tener un inventario completo y saber cuáles son las especies que son más importantes para las comunidades. Mi nombre es Ricardo Sárate Gómez, estudié ciencias biológicas en la Universidad Nacional de la Amazonía peruana. También tengo un estudio de maestría en bosques y gestión de recursos forestales por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Trabajo acá en el Instituto de Investigaciones de la Amazonía peruana en temas de vegetación y mi rol en el proyecto del Putumayo es relacionarme con los temas etnobotánicos y con la flora de la cuenca. Hola, mi nombre es Diego Carantón, soy biólogo y hago parte del Grupo de Ecosistemas y Recursos Naturales del Instituto Sinchi, específicamente del Grupo de Fauna y voy a ser el encargado de trabajar con el Grupo de Aves en la expedición bio-binacional en Perú, en la cuenca media del río Putumayo. La idea es enfocarnos en conocer más sobre la diversidad de las aves de esta zona de la Amazonía que compartimos con este país en esta zona del río Putumayo. Mi nombre es Joaquina Albán Castillo, soy docente principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marco, soy genobotánica, bióloga, tengo un doctorado en ciencias biológicas y mi trabajo vinculado con mi participación en la expedición a la zona del Putumayo está relacionado con el estudio de las plantas utilizadas por las leñas tichua y muruí, definir así mismo también qué similitud y semejanza pueden haber entre estas comunidades que vamos a visitar y analizar el valor cultural de las especies en este ámbito de trabajo. Hola, soy Darwin Morales, soy investigador del Instituto CINCHI, del Programa de Ecosistemas y Recursos Naturales del Grupo de Fauna. Yo particularmente voy a trabajar con el grupo de pequeños mamíferos, incluyendo rodedores, marsupiales y murciélagos en la expedición bio-binacional a la cuenca media del río Putumayo que compartimos con el país de Perú. Vamos a estar allá 20 días muestreando varios componentes y esperamos que salgan cosas muy chéveres. Mi nombre es Nájole Dávila Cardoso, soy botánica, actualmente trabajo en la Dirección de Investigación en Manejo Integral del Bosque y Servicios Ecosistémicos del IAP, donde me desempeño como investigadora. Mi función en la expedición es estudiar la flora, dando énfasis en las especies forestales. Hola, mi nombre es Daniel Castro, soy ingeniero forestal, magíster en Ciencias Agrarias con énfasis en entomología. Hago parte del Programa de Ecosistemas y Recursos Naturales del Instituto CINCHI, del Grupo de Investigación de Biología de Desuelos, en donde lidero el área de macrofauna edáfica. En los próximos días haré parte del grupo de investigadores de la Expedición Bio-Binacional Colombia-Perú del medio río Putumayo, en donde trabajaré dos de los grupos más importantes de insectos en el suelo, las térmitas y las hormigas. Estoy muy feliz de pertenecer a esta iniciativa y a este grupo de trabajo, donde espero contribuir enormemente al conocimiento de la biodiversidad del suelo que comparten estos dos países. Mi nombre es Margarita del Águila Villacorta, antropóloga social por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Me desempeño como especialista en comunidades bosquecinas y desarrollo rural por la Dirección de Investigación en Sociedades Amazónicas, conocido como Sociodiversidad. En esta oportunidad formo parte del equipo social en la Expedición Binacional Perú y Colombia. Hola, mi nombre es Lauri Gutiérrez Lamus, soy bióloga. Hago parte del grupo de fauna del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas CINCHI. Dentro del grupo específicamente me dedico al estudio de los anfibios amazónicos. Y hago parte del equipo que estará en la próxima Expedición Colombia Bio-Binacional a la Cuenca Media del río Putumayo, en el que junto con investigadores peruanos. Por mi parte estaremos investigando y averiguando qué fauna anfibia y de reptiles encontramos en esta ecoregión. Tenemos grandes expectativas porque el conocimiento que hay de la fauna, de la herpetofauna, es básicamente nula. Mi nombre es Pedro Pérez Peña, soy biólogo de profesión por la UNAP. Tengo una maestría en comercio y conservación de vida silvestre por la Universidad de Ken, Reino Unido. Actualmente trabajo en la Dirección de Diversidad Biológica Terrestre del IAP y soy especialista en fauna silvestre. En esta oportunidad estaré liderando la Expedición Binacional Perú-Colombia. Soy Andrea González, bióloga de profesión y con una maestría en planificación y manejo en áreas naturales protegidas por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Actualmente trabajo como investigador en el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana y mi función en esta expedición binacional es el estudio de los hongos. Hola, mi nombre es Astrid Acosta Santos, soy bióloga marina e investigadora del Grupo de Ecosistemas Acuáticos Amazónicos del Instituto Sinchi para el Componente de Peces. Tengo a cargo la curaduría de la Colección Hictiológica de la Amazonía Colombiana SIACOL y hago parte de los expedicionarios que participaremos en la expedición a la cuenca del río Putumayo entre Colombia y Perú. Estamos muy entusiasmados porque estos resultados van a aportar al conocimiento de la Hictiofauna que compartimos con Perú en este sector. Soy Giuseppe Agliardi, biólogo egresado de la UNAP con un doctorado en Ecología y Evolución de la Biodiversidad por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur. Trabajo en la Dirección de Investigación en Diversidad Biológica Terrestre Amazónica del IAP. Me encargo de la investigación de anfibios y reptiles y de la curaduría de la colección de anfibios y reptiles. En la expedición binacional me encargaré de hacer los inventarios taxonómicos de anfibios y reptiles. Soy Morgan Ruiz Tafur, biólogo de profesión por la Universidad Nacional de la Amazonía peruana. Allí culminé la maestría. Actualmente soy investigador y curador de la colección de peces del Instituto de Investigaciones de la Amazonía peruana. Mi participación en el proyecto binacional en la cuenca del Putumayo es el trabajo con peces, conocer la diversidad, americana, a su vez la colecta de tejidos para análisis moleculares de barcoding con la finalidad de enriquecer el banco genético de peces de la Amazonía peruana. Gracias. 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 Gracias.